Créanme, van a tener un recuerdo por un par de meses, ahí está la camisa del Mizateco, sí, está bonita la camisa del Mizateco Bueno, para no perder esa emoción, piedra, papel o tijera, ya! Buenos días al blog del Mizateco, pues este día me he reunido con Elmer, Juancho, los amigos acá, en su canal Los 10 del Salvador y por supuesto mi canal El Mizateco Quiero hacer una breve dinámica, yo voy a decir una letra y con esa letra me tienen que decir una palabra, un nombre que empiece con la letra que vas a decir, vamos a comenzar desde la letra A del abecedario y pues el ganador se va a llevar esta camisa, esa camisa está bien original, yo creo que nos queda todo Sí, por ahora les digo, esta ya es y le puedo al que la gane, al que la gane, le puede llegar a quedar Ajá, sí, sí Entonces esta trae mi logo, aquí, el Mizateco Pues de esta tengo a la venta prácticamente solo me quedaron dos ya en existencia Ajá, ajá Y esta la traigo pues para regalársela, como les digo, así que vamos a darle juego, así que vamos a comenzar con la letra A Aún Un nombre o una palabra con la letra A Abraham Anaconda Anaconda Niño Alberto Alberto Antonio Antonio Arroz Arroz Amigos Con la letra B Bate Bate Brenda Brenda Uno A la cuenta de tres Dos ¿Cómo? Brócoli Brócoli Buso Buso Barco Ah, no va con un V va Botón Botón La letra C Casa De un lado, eh Rápido, rápido Campo Cama Cebolla Calcetín Calcetín Calcetín, sí Camisa Con la letra D Con la letra D, Moncho Palama Dedo Daniel Daniela 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 Es parecido a Danilo 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 Nabun David Y yo, Dado Yo veo que esto está muy fácil Lo recono Está muy fácil Ajá Bueno señores vamos a cambiar la dinámica Ajá Está muy fácil Entonces, vamos a a topar todas las palabras nombres con la letra hasta que alcance a nombre de palabras color con la letra a moda no repetir aquí si no vamos a repetir la palabra animal anillo si es amor under amigos a ver ella le ayudaste andrea andrea ángel ángel ángulos ángulos ángel 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 amarillo 1 artística la materia asqueroso al fin y amarillo ya lo dije o la dijo en la primera que está no al final no para otra letra porque Con la letra B Burro Vaca No, vaca Vaca, vaca, vaca Brenda entonces Ya lo dijo Brasil No la piensen mucho Tienen que tenerla en la mente No mas llegue la cámara Vamos moncho Con la letra B Burro Yo, bota Barcelona Brella Bonita Buso Yo, botón Bayunco Versículo Va con V Va con V No No No, todavía tienes chance Uno, dos Barcelona Ya va Lopito La voy con otra letra Con la Z Ahí está complicado Zuleyma Zuleyma Zulma 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 Zorrillo Cebolla No, con la Z ¿Con la Z o con la C? Con la Z Zorro Zorro Zorrillo Tres ¿Si? ¿Cuatro? Y vos moncho Zorra Ya lo habia dicho Zorro 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 Suleyman, esa fue la primera que dijeron Ah, yo la di Si, vos mismo la di Que es la que había pensado yo Esperen, esperen, le vamos a dar otra chance Vamos a contar hasta 3 Hay una que no le di Sabori Sabori? Si, no es un nombre Ya casi decí Está bueno Yo te voy a copiar a vos Pues la palabra que ibas a decir Zanahoria Si Si Mira la camisa que dejo ir Juancho Si hombre La bala sube yo Con Z Con Z Está difícil, está difícil Todavía hay Que no la diga No, es que en el vidola La Z Hay una materia también No Perversivo Hay algo también donde vamos a visitar los animales Ah, si Zoológico Vaya, zoológico Fuera, fuera, fuera Yo digo O lo queda Elmer con este tipo Zoológico Vaya No, Zoológico No, Zoológico No, Zoológico ¿Seguro? Zoológico 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 Le voy a cambiar la letra Estaba muy difícil Y le voy a poner A poner X Con la letra X exactamente Hay muchas Es que para que se sienta La presión Con X Ese iba a decir Eee Que inicie con X Está complicado Hay un instrumento ¿Cómo se llama el instrumento ese? ¿Saxofón? No, el saxofón va Ya, ya ganó Ramón El instrumento No No Tiene que ser con X Con X Vaya Le voy a cambiar la letra Pero está el xilófono Es un instrumento Una palabra No, una letra Digamos Que sea Con la Y Con la Y Le voy a poner más fácil ¿Qué es este? Este es un gran Jajaja 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 Con L Con L Oigan Jajaja Jajaja Otra otra Con la Y Yo? Si Jajaja Yo Con la Y Vaya Yo dice Jajaja Está buena Yucca Eso Jajaja Te la gana pues Te la gana El mero mero Hay otras Con la Y Si No me Pero si ahorita Te la gana Yucca 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 Con la Yucca か Yucca 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 Ya dije las mas comunes, yuca, yeso, yo-yo, ya dijeron yuri, yolanda, yo me gusta ver como es estúpido Ayúdenme, yo creo que ni ustedes ya no hay apa, o vos si, no va, ni vos Yo estoy pensando, yo estoy pensando No es que por ejemplo llama va con doble L, o sea palabras que... Yasuri Bien hay otro Ya le di, ya le dijiste po No hay otro, hay otro que no lo han dicho Yanta no va con eso No Jan Lo malo Elmer, a quien fuimos a visitar el canal cuando fuimos a Caluco Ya no lo ha dicho Ah, Jensi Jensi Ay es que hay nombres tambien Guay no, ya lo dijo Jensi, Jensi Pensaba otro, porque yo sigo pensando Jensi Janira Ya lo dijo, ya lo dijo Vale le voy a cambiar otra vez la letra Ay si, ya por definir La definición Funciona cerebro Vaya Vamos a poner la letra... La J J J hay un montón Jueves Joseli Junio Juego Julio Julián Jamaica Hugo Julio 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 Josmari Juan J Junto Dale boy Al menos Un montón de nombres Los que hay con la letra J Pero cuando viene una cosa No se sabe Se topa o... José Joven Jesús Jocotes Se puso un azúcar Vamos que esta es la ultima letra No vamos a dar otra Pum Pum Como aní a los grillos Pum Carre ya ¡Vuela! 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 ¡Justo! Está bien, ser justo ¡Eso siempre va! ¡Gema! La de la joyería, una gema hermosa, pero esa va con... ¡Jalisco! ¡Gema va con G! ¡No se la puedo valer! ¡Gema va con G! ¡Gema va con G! ¡Pensa en otra! ¡Uno! ¿Este bicho qué es? Es un... ¡Jalas! Menospreciar a las personas de ese sexo... Está bien, se la vamos a valer ¡Ey! ¡J! ¡J! Para la letra J Está difícil así, sacar un ganador ¿El nombre del chile? No, pero tienen que topar, ahí van a topar Este bicho es jocoso ¿Jocoso? ¿Está bueno? Sí, es una palabra, el dicho popular salvadoreño ¿Qué es jocote? Dijo jocote Ya dijo jocote ya dije Como un chulo ¿Está bien? Hasta yo estoy pensando las palabras O sea, cuando se sacaban lo más común pues ya no hay allá de dónde sacar ¿Te has regalado al niño? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jaime! 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 Péjate Como dos más es lo que dijo mucho El quete le está cerrando ¡Jaime! 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 y caro y tampoco la fruta ahí está está le sigue está ahí en las dos así ya se que nosotros no fuimos a la escuela disculpen pero igual estamos educándonos ya la última no contesta rápido con un tiempo dos Jaime ya lo dijo no pero al pasado le tocan o a Moncho? no a él Jairo lo dije ahorita no? ajá usted dijo Jairo está bueno hoy le toca a él dos 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 que le da a los chuchos wey? a los perros que le da? una enfermedad que le da a los chuchos ah ya jajaja ya me cayó uno dos con la J donde están los perros? esta aceite quemado lex quemado lex quemado estaba hace!* Ja7 esta aceite quemado ja és Váyanlo, hoy sí es muy difícil esto. Jamón. Sí, jamón. Moncho. Jamón, jamón. Jamón, Moncho. Algo pensativo, Lopedo, ya. Sí, sí. Yo ahí estoy viendo, está reñido este bolazo. Está jodido. Jodido la palabra. Se riende, Moncho. Increíble, Moncho. ¿Se dan por vencido? Terminamos con el piedra, papel, tijera. Tres perdidas. O sea, el que gane tres veces. Venga, Moncho. Cerca es el ring. Vaya, llega el ring, señores. Ya que estuvo reñido. ¿Y seguro es lo que vas a sacar? Sí. ¿Piedra, papel o tijera? ¿La tijera? Cuando yo diga ya, los dos seguro. ¡Pum! Lo que van a sacar. ¿Piedra, papel o tijera? Ya. piedra papel o tijeras piedra papel o tijeras ya una ganada una perdida que ahorita usted va ganando piedra papel o tijera papel 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 tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera así le quebró le quebró a él él gana porque sacó papel que envuelve la piedra pero todo es que la mano la que extendida 2 a 1 piedra papel o tijera le quebró 2 a 2 se le gana la roca le gana la tierra osea que van 2 a 2 señores la ultima este es decisivo aplauda 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 ahi esta la camisa del misateco si esta bonita la camisa del misateco bueno para no perder esa emoción piedra papel o tijera ya bueno señores si no se han suscrito a este canal los invito a que se suscriban y nos tanto como al canal de los 10 del salvador vayan lesen una vuelta abajo de la descripción de este vídeo va a estar el enlace directo para que usted vayan a suscribirse y muchas gracias si llegaron hasta el final del vídeo reiteramos nuevamente que pues sin ustedes no no estuviéramos haciendo este contenido yo sé que no mucha gente nos está viendo pero de igual forma tratamos la manera de entretenerles a ustedes sus ratos de descanso y pues ahí estamos con todos los poderes así es saludos nos vemos la próxima